Dinosaur Fossil Hunter Un juego de desenterrar huesos de dinosaurios Y montar los esqueletos para los museos Este de aquí somos nosotros Somos el mejor paleontólogo de toda la historia Esto que es un museo de dinos, ¿no? Mira este, este es el gallimimu, ¿verdad? Toma el Rex, chaval No me jodas, tengo que hacer esto Esto lo hacía de pequeño Esto es complicado, ¿eh? Si yo era buenísimo en esto, hermano El Porongasaurio, hermano En realidad lo estoy pintando todo mal, tío Vaya mierda Uno de los días más emocionantes de mi vida Cuando tenía ocho años encontré mi primer fósil ¿Qué dices? El niño con ocho años buscando mierda en medio de una excavación A ver, ¿ahora qué tenemos? ¿Que montar una figura de un dinosaurio? Guapísimo Pero yo quiero montar otra figura Esta Aquí tiene dos espinas Y la pata que falta De adelante Listo, tenemos las tres figuras Que sí, que sí Que te gustan los dinosaurios Ok Estamos en nuestra primera misión Nos han contratado en una nueva empresa Para buscar fósiles Y montar esqueletos de los dinosaurios Y recabar información sobre ellos Aquí tenemos nuestra tienda de campaña Con todos los portátiles Mierda para analizar Aquí unas literas Aquí los mosquitos por la noche te requientan, ¿eh? Aun por encima el de arriba se me meó encima ¿Qué nos dice la tablet? Este somos nosotros Aquí está el coche Ah, tengo que ir hasta allí Vale, tengo que ir a por el coche Nos vamos a la mina A ver si no me cargo el coche Cuidado que hay una rama aquí Eliminación de obstáculos Tenemos motosierra Martillo Linterna Y hasta un pinche dron ¿Pero esto qué es? El siglo XXVII Mira qué sexys estamos controlando el dron Vamos a dejar de hacer el tonto Y vamos a quitar este tronco del medio Lo voy a tirar por aquí, ¿eh? Esto debe ser fango Por eso va el coche así Tolento Creo que me carga un retrovisor, ¿eh? Corre a cargo de la empresa Les voy a quemar el motor, hermano Compañeros Llega vuestro héroe Cuidado la piedra Me van a echar, tío Esto imagino con el martillo, ¿no? A picazos Ay, ho Ay, ho ¿La de trabajar te la sabes? Bueno Cuidado que me cae en el pie Cuidado, 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 cuidado ¿Para dónde hay que ir? A ver, ¿qué dice ese cartel? Excavacionaria A mí me molaría que flipas ser paleontólogo, en realidad Tiene que estar guapo Ya hemos llegado Vale, nos han dado cosas nuevas Nos han dado un pico Una cosa para escanear Y aquí, ¿qué tenemos en la tienda? Pales para cajas Eh, os he pillado alguno del sótano Del cortacésped que tenías por ahí prestado Prometo no estropearlo Encontré la zona adecuada Creo que tenemos que ir hasta allí Oh, ahí hay algo ¿Qué hago con estas piedras? Aquí podemos picar Pinches piedras estas No se pueden ir a tomar por saco Aparta piedra Bueno, hermano Estamos haciendo aquí un agujero Tremendo agujero ¿Quién sería el primer fulano Que se puso a acabar Y dijo ¡Qué guapo! Esqueletos Esto un poco más parece el Minecraft Ya, ¿me puedo hacer aquí una cueva? Pongo yo en la playa Yo en la playa era de los que hacía agujeros Muy grandes, eh Oye, la piedra esta de mierda ¿Qué? Espera, le voy a meter una patada Esta igual tiene cosas, eh Yo creo que esta piedra Tiene algo tocho, eh ¡Ojo! Tenemos nuevos aparatos Con esto identificamos el fósil A ver ¿Qué tenemos que meterle con esto? Espera, espera, que rompo la piedra Esto no tiene nada Esta piedra no tenía una mierda, eh Esto tiene fósil Aparece en verde Esto tiene fósil Creo que lo tengo que enyesar Sí Así, le echo un poquito encima Me dejó un heart attack Esto va para las cajas, ¿no? Ya tenemos nuestro primer fósil No sé de qué coño será, pero bueno Adentro Venga Aquí, aquí hay cosa buena Cuidado esto que no cargamos los fósiles, amigo A ver si encontramos una cagada de excremento de perro Esto es la fosa de cadáveres del sótano, ¿verdad? Aquí es donde guardamos a todos los suscriptores que nos roban droga Este de aquí ya se ve que tiene fósil Lo dejamos aquí al lado, miramos los otros y llevamos todos los que podamos conseguir a las cajas Esto no es Esto de aquí tampoco Y esto Esto tampoco ¡Vámonos! Dos fósiles ¿Cuántos hay que conseguir? Creo que tenemos que encontrar tres ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fósiles! Este es fósil seguro Vamos a reventar este pedrusco Y esto lo tenemos que desenterrar más Ahora sí Venga, para la caja Recogemos la caja y la vamos a meter aquí en el carro Y esta aquí arriba Espero que no se caiga Como se caiga la liamos Cerrar maletero Y nos vamos Nos vamos a la oficina Abre la barrera ¡Uy! Que me cargo el coche Cuidado con los fósiles Ahora hay que ir despacito Porque nos cargamos los fósiles Genial Le... Vamos Mira el turbo Dale, pa ¡Uy! Que vuelco ¡No! ¡Cuidado! ¡Es fósil! ¡No! ¡Es fósil! Como me vean los jefes me van a echar ¡Cuatro por cuatro! ¡Dora! ¡Dora la exploradora! ¿Dónde está la oficina? ¡Loco, loco! Me derrapa el coche ¡Cuidado! Espero que los fósiles Lleguen de una pieza ¿Contra qué me he hecho? Contra la señal ¿Dónde dejo esto? Aquí Abrimos el maletero Pillamos otra ¡Mi espalda! No vean lo que me duele la espalda De cargar cajas con piedras Este trabajo no está bien pagado ¿Quieres enviar las cajas al museo? Sí ¿Quieres ir al museo? También Quiero ver mis fósiles Coño Que para algo los estoy desenterrando ¿No? Vamos a tener que desenterrar los huesos Esto es de gallimimus Toma Tremendo pedrusco Hay que partir el yeso este Corto por aquí Dentro de nada Quitamos todo el mejunje Heart attack Mira, mira Aquí se ven una especie de vértebras O espinas ¡Uy! Cuidado Hay que quitar esto también de aquí Despacito No queremos romper el hueso Mira como cae toda la piedra ¡Oh! Satisfactorio la verdad Ahora tenemos que limpiarlo Mira Limpio aquí un poquito Así Le quito el polvo Va a dejar al dinosaurio Bien re chulo Bien facherito Esto lo limpio yo Pero el sótano lo limpies vosotros ¿Eh cabrones? No voy a estar yo Limpiando fósiles Y luego vosotros rascando los huevos Tú Este trabajo En la vida real Tiene que ser todo jodido Ah Y ahora es como las figuras del tutorial De cuando el chaval era pequeño Que teníamos que ir montándolo Esto por aquí Esta vértebra va aquí Y esto a la colita Recogemos el fragmento Y se lo vamos a poner en la cadera Agallimimos Le falta toda la parte del cuello Y el brazo Ahora ya somos profesionales de esto Esto tiene pinta de que va a ser la cabeza Sí Esto definitivamente es el cuello y la cabeza Le voy a poner el cuello al pendejo Y nos falta la patita Este se hace rápido Tengo que hacer yo todo en realidad Me tienen sobreexplotado No pero imaginaos Que los humanos y los dinosaurios Hubiesen llegado a convivir juntos No veas las carreritas Que nos íbamos a echar Tenemos el brazo Lo ponemos aquí Y tenemos el esqueleto completo Exhibition room Lo voy a poner aquí Queda chido Mira vaya pichula Que tiene el dinosaurio No veas A ver a ver Que hay aquí Uy 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 Esqueleto de rex Espera que se le ha caído Aquí la parrilla costal Al rex Mira la cabeza Rexy perdiste la cabeza Che Es un muy buen ejemplar Aquí estamos en nuestra casa Con la bandera de España En serio Pasamos de limpiar fósiles A limpiar coches Pues sabes quien va a aliviar el garaje Chau 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 Chau